Te busqué por todo el mundo amor, tropecé, caí y me levanté Y no te encontré, y no te encontré Te busqué por todas las ciudades, pregunté por ti en varios lugares Y no te encontré, y no te encontré Y te busqué en el cielo, entre mar y tierra Y te busqué en la luna, y en varias estrellas Eres descansado, tení una esperanza De tanto buscarte, hasta perdí la calma Y te encontré, donde menos pensaba, donde nunca busqué Y te encontré, siempre estuviste a mi lado, yo no te quise ver Y te encontré, por fin he abierto los ojos, no te quiero perder Y te encontré, perdón por equivocarme Y te encontré, perdón por buscar donde no Y te busqué en el cielo, entre mar y tierra Y te busqué en la luna, y en varias estrellas Eres descansado, tení una esperanza De tanto buscarte, hasta perdí la calma Y te encontré, donde menos pensaba, donde nunca busqué Y te encontré, siempre estuviste a mi lado, yo no te quise ver Y te encontré, por fin he abierto los ojos, no te quiero perder Y te encontré, perdón por equivocarme, perdón Por buscar donde no Por buscar donde no Por buscar donde no